Eguno, un gustio y buenos días. Muchas gracias por haberos acercado hasta aquí. Os hemos convocado fundamentalmente porque ayer tuvimos la primera reunión de la nueva Comisión Ejecutiva. Es la primera reunión tras el Congreso que celebramos este fin de semana. Y como los que estuvisteis en el Congreso pudisteis escucharme, he conformado un equipo de personas que quiero que respondan no solo a las tareas que les he encomendado, sino también que sean personas comprometidas, con dar ese nuevo impulso que necesitamos en el Partido Socialista. Ayer fue una primera toma de contacto en la reunión, sobre todo para empezar a engrasar todas las cosas necesarias para que la Ejecutiva funcione y para fijar también los planes de trabajo de cada una de las secretarías para los próximos años. Sabéis, porque lo habéis podido ver, que es una Ejecutiva más amplia que la primera que tuve, porque de la experiencia siempre se aprende y, aparte de las macroáreas, luego he querido hacer secretarías específicas para áreas que me parecen relevantes para el Partido Socialista y para las políticas públicas que queremos desarrollar. Nuestro objetivo fundamental con esta nueva Comisión Ejecutiva y con la ponencia política que hemos aprobado este fin de semana, fundamentalmente de lo que se trata es de ganar más presencia en la calle, de llegar a más capas sociales y de extender nuestra base social y nuestras redes sociales. Como os dije este fin de semana, nuestro gran objetivo es volver a ser la gran referencia de las políticas progresistas en Euskadi. Seguiremos trabajando codo con codo con los sindicatos, con todos los partidos de izquierda, con las ONGs, con las organizaciones sectoriales y con gentes de la cultura y de la universidad. Queremos hacer del Partido Socialista de Euskadi el punto de encuentro de todos esos progresistas que sabemos que hay en este país, que están convencidos de que las cosas se pueden hacer de otra manera. Y a ello vamos a dedicar todos los esfuerzos de esta Comisión Ejecutiva. Primero, aparte de marcar el plan de trabajo para los próximos años, hay algunos objetivos que tenemos claros. Primero, tenemos que seguir afianzando nuestra labor institucional. Creemos que el balance de nuestra participación en los gobiernos, en las diputaciones y en los ayuntamientos es más que positivo. Así lo he venido manteniendo en los últimos meses y así lo refrendó también el Congreso en su balance de gestión. Porque, gracias a nuestra presencia en todos esos gobiernos, estamos marcando la orientación política de este país. Nuestra presencia en todas esas instituciones es la que garantiza que se desarrollen los planes de empleo, los planes de industria, de reactivación económica, que tanta necesidad hay en muchas comarcas de Euskadi que sufren el desempleo por encima de la media de nuestro país. Y también la garantía de que no haya recortes en los servicios públicos. Y, sobre todo, también que el sistema de bienestar social llegue a todas las personas que lo necesitan y que, por lo tanto, nadie que necesite ayuda en Euskadi se quede tirado. Pero, claro, junto al día a día de la gestión, nosotros siempre nos hemos marcado la obligación de mirar al futuro, ¿no? De cómo podemos construir esa Euskadi de 20 o 30 años, que hay que empezar a construirla con los ladrillos del presente. Y, por eso, tenemos que afrontar las grandes reformas. Y también me habréis escuchado, lo dije en el Pleno de Política General, tenemos que aprovechar, si las turbulencias se van amainando, tenemos que aprovechar el escenario de este curso político que se abre, donde seguramente no tiene por qué haber confrontaciones electorales que nos permita trabajar y trabar los grandes acuerdos que necesitamos en Euskadi para modernizar nuestra educación, es decir, un pacto educativo, nuestra sanidad y nuestro sistema de protección social, así como también la reforma fiscal que tenemos a la vuelta de la esquina. Y también el autogobierno, que es otra de las grandes reformas, la más ambiciosa quizás, que nos hemos puesto para esta legislatura. Y, como sabéis, para nosotros la reforma del autogobierno vasco pasa desde el respeto a la legalidad y la búsqueda de las mayorías más amplias y transversales posibles, aquí en Euskadi y con el resto de España. Y sabemos que el ruido alrededor es muy ensordecedor, que hay riesgo de distracciones, lo han sido a lo largo de todo el fin de semana y, por supuesto, también ayer la ejecutiva de Euskadi no se pudo sustraer a la realidad que nos invade. Y dedicamos mucho tiempo también a hablar de Cataluña y lo hicimos con preocupación y tristeza, como no podía ser de otra forma, porque para nosotros la situación política de Cataluña ha llegado a un punto de emergencia que, no por esperada y anunciada, deja de ser grave. Y responsabilizamos de ello a los dos gobiernos, al español y al catalán. Porque, por un lado, el empecinamiento de la Generalitat en un referéndum que era ilegal y que no ofrecía garantías que debía ser impedido, no justifica en absoluto una actuación policial que se ha demostrado no solo desproporcionada, sino que también al final ha sido inútil porque no ha impedido aquello que Mariano Rajoy se comprometió a impedir, y es que no hubiera urnas. Y, por el contrario, lo que hizo fue elevar la tensión, provocar altercados, dañar la imagen de España y, lo que es peor, reforzar posiciones del independentismo en áreas de la población catalana que, en absoluto, es independentista. Pero lo cierto es que el 1 de octubre ya ha pasado, también ha pasado el día 2 de octubre, estamos en el día 3 de octubre, y este problema sigue siendo el más grave que tiene España encima de la mesa. Y, por eso, nosotros queremos apelar a la inteligencia, eso que ha faltado hasta ahora, pero seguimos apelando a la inteligencia de los actores políticos que tienen que intervenir en este asunto. Es necesario apelar a la sensatez y al diálogo, que es justo lo que ha faltado en todo este tiempo. Los socialistas, lo dijo claramente Pedro Sánchez este domingo, vamos a seguir defendiendo el Estado de Derecho. Y en la defensa de la legalidad y la convivencia, a pesar del Gobierno del Partido Popular, que en todo este tiempo lo único que nos ha demostrado es que ha sido bastante miope y bastante torpe, y queda claramente inhabilitado para liderar un país complejo en lo político como es España. Es decir, hay algo que no ha reconocido Mariano Rajoy y el Gobierno del Partido Popular hasta ahora, y que debiera de reconocer, y es su gran error en ser incapaz de ver que hay que gestionar una España plural y que no han sido capaces de hacerlo, y que han llevado, junto con las instituciones catalanas, a un choque de trenes. Porque el PP lo que ha quedado claro también es que ha dejado en el olvido la política en todos estos años. Ha fijado su discurso en el estricto cumplimiento de la ley. Y hay que recordar al Partido Popular que la democracia, el sistema democrático, es la ley, claro que sí, la que nos marca las reglas de juego, pero también es la política. Son las dos grandes patas sobre las que se sustenta cualquier sistema democrático. Las leyes que nos damos para organizarnos y la política. Y esa ha sido la gran ausente. Por eso apelamos al diálogo y al acuerdo. Sensatez, diálogo y acuerdo que también defendemos aquí en Euskadi. Porque a mí me preocupa mucho que haya quien desde el nacionalismo vasco mire hoy con envidia lo que está sucediendo en Cataluña y que trate de traernos a Euskadi aquel escenario. Con nosotros que no cuenten. Los socialistas queremos profundizar en nuestro autogobierno. Los socialistas queremos blindar nuestras competencias. Queremos seguir defendiendo los derechos de los vascos y ampliándolos. Queremos hacerlo bien y, sobre todo, queremos hacerlo desde el consenso y con garantías. Y queremos preservar la convivencia que tanto nos ha costado conquistar aquí en Euskadi. Y no queremos ni de lejos provocar una fractura social como la que hay hoy entre catalanes y que tardará décadas en curarse. Así que no tenemos nada que imitar. Más bien al contrario. Creo que el de Cataluña es el ejemplo de todo lo que no se tiene que hacer. Porque todo ha acabado fatal. Es el camino que nunca se tiene que seguir. Min garria da, Cataluña gertatzen ari dana. Marra guztiak gainditu direlako. Independentisten buru gogor keriak eta rajoiren itxutasunak arasoa egoera larrian jarri dute. Eta izugarri larritzen nauau egoera honek Euskadin sortzen duen mirezmena. Nik ez dut nahi gatazka hori Euskal gizartean. Eta nik ez dut nahi horrelako gizarte austura Euskadin. Sozialistok autogobernoan zakon du nahi dugu, bai. Eskumenak blindatu, erritarren eskubideak defendatu. Bai, baina hori guztia, akordiaren bidetik egin behar dugu. Ezberdinen arteko paktua berritu. Gaur Cataluña kerakusten digu zoilik, zer ez dugun egin behar hemen Euskadin. Pero, como les decía, a pesar de todo este ruido y a pesar de este problema de primera magnitud que tiene el Estado democrático en España, para nosotros nuestra prioridad siguen siendo los problemas de los ciudadanos vascos. Y esa va a ser nuestra prioridad en la actuación política. Poner soluciones a los problemas que tienen los vascos, responder a los grandes retos que tenemos en Puertas en Euskadi, que es el reto de la globalización, el reto demográfico y el reto de la revolución tecnológica que invaden todos los sectores de nuestras vidas. Y a eso vamos a dedicar esta comisión ejecutiva en los próximos años a trabajar en todo esto, además de aportar nuestro granito de arena en la medida en que sea posible para que la política impere en este país y podamos resolver los problemas que tenemos dentro de la legalidad por la vía del acuerdo, el consenso y el pacto. Y quedo a vuestra disposición para lo que consideréis. Yo quería preguntarle dos cosas. Por una parte, ha habido una propuesta de Podemos de crear una especie de mesa de partidos para debatir la situación de Cataluña, tanto aquí como en Madrid. En Madrid parece que el PSOE ha dicho que no, que le gusta, y os quería preguntarle a ver qué le parece la situación aquí a esta propuesta. Y por otra parte, quería preguntarle por otro tema diferente, que lo ha citado usted, que es de reforma fiscal. Bueno, se van acabando los plazos y parece que, por lo menos, desde luego, en impuestos y fieles, que es un punto clave, no hay manera de entenderse entre PNV y PSOE. ¿Cómo ve la situación? ¿O puede haber en las próximas semanas acuerdo o no acuerdo? ¿Cómo lo ve? Bueno, la fecha está clara. Voy a empezar por el final. Hay Consejo Vasco de Finanzas el día 11 y, por lo tanto, para ese Consejo Vasco de Finanzas quienes se sientan allí tienen que tener claro cuáles son las normas que rijan para fijar el techo presupuestario y, por lo tanto, que se puedan hacer presupuestos tanto en el Gobierno como en las diputaciones. Yo me voy a remitir al acuerdo que tenemos firmado el PNV y nosotros, ¿no? Es decir, hacer una evaluación de la gran reforma fiscal, porque fue muy profunda, del 2014, los buenos efectos que ha permitido, a pesar de la recesión que hemos tenido todos estos años, ¿no?, hasta ahora, que ya estamos en crecimiento económico y, por lo tanto, se nota también en los ingresos fiscales que están mejor que hace unos años, nos ha permitido mantener unos niveles de bienestar en Euskadi que en otros lugares de España no ha sido posible. Por lo tanto, ha sido una buena reforma fiscal que está demostrando también en este año de crecimiento económico, como es el 2017, que está desplegando unos efectos magníficos también desde el punto de vista de la recaudación. Parece que la perspectiva de crecimiento continúa en el próximo ejercicio, por lo tanto, continuará desplegando sus efectos. Nuestro compromiso es, en cuanto al IRPF, no cargar más a las rentas medias y bajas. Y, en cuanto a las empresas, lo que tenemos es el compromiso de tener una fiscalidad que permita que nuestras empresas sigan siendo competitivas. Bien, con esos dos marcos, ¿no?, diríamos, es como estamos negociando el acuerdo de reforma fiscal, que no será una reforma como la del 2014, ni mucho menos, evidentemente, y lo están haciendo los grupos técnicos que tenemos los dos partidos, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. La posición del Partido Socialista es conocida. La posición del Partido Nacionalista Vasco también se ha puesto de manifiesto en estos últimos días, por boca de representantes institucionales y también del partido. Bueno, pues vamos a ver si somos capaces de llegar a un acuerdo teniendo en cuenta las posiciones tan dispares que tenemos. Nosotros, en cualquier caso, nos reafirmamos en lo dicho hasta ahora, que es que no creemos que sea necesario bajar el tipo nominal en el impuesto de sociedades. Y en cuanto a las mesas, bueno, pues creo que quedó a las claras que Podemos, ya cuando montó el foro aquel en Zaragoza, fue un fracaso estrepitoso, no acudió todo el mundo que esperaba acudir, ni siquiera del propio partido. Yo creo que de la situación que estamos viviendo, primero, no hay que hacer regates en corto, no hay que jugar al interés electoral del partido, hay que jugar por el interés general y por verdaderamente solucionar los problemas. Y creo que los problemas son de tanto calado que requieren de que la política vuelva a las instituciones. Por eso yo creo que una de las mesas que realmente debe de servir, porque inevitablemente la solución tiene que pasar por las instituciones, es la iniciativa que Pedro Sánchez consiguió a fuerza de diálogo discreto, porque a veces hay partidos como este de Podemos, que le gusta mucho hacer un titular, pero aquí de lo que se trata es trabajar para solucionar las cosas. Y yo creo que Pedro Sánchez ha hecho una labor discreta y callada en las últimas semanas que le ha llevado a tener el voto favorable de un partido como el Partido Popular, que hasta hace dos días decía que no a esa comisión territorial en el Congreso de los Diputados y la ha sacado adelante. Bueno, ese es el foro institucional donde hay que hablar, de la reforma federal, del encaje de Cataluña, del encaje de Euskadi, analizar y ver. Y al mismo tiempo lo que compete es a los máximos responsables de la situación en la que estamos a que dialoguen. ¿A que dialoguen? Porque nosotros apuntamos algunas ideas sobre las que podía ir el diálogo entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat, que es el acuerdo que adoptamos en Barcelona, que tiene algunos puntos relacionados con la fiscalidad, con las competencias que el Tribunal Constitucional en su sentencia dejó sin vigor, pero también, bueno, yo le escuchaba ayer a Miquel Iceta recordar que Puigdemont le envió 48 puntos a Rajoy sobre los cuales se podía empezar a establecer un diálogo, excluyendo, lógicamente, el del referéndum. Si excluimos el punto del referéndum y nos centramos en los otros 47 puntos, bueno, pues seguro que habrá temas y vías de diálogo. Está claro que hay que retomar el diálogo entre las instituciones y entre los partidos. Es la única vía, porque estamos condenados a entendernos y creo que necesitamos tiempo. Y estos días creo que hay que dedicar todas las horas posibles a movilizar al diálogo a todos los agentes políticos que haya en Cataluña y en España con capacidad de poder ir encontrando vías de salida al problema que tenemos. ¿Qué es lo que se puede hacer en Cataluña y en Cataluña? Hori horrela dago, es? Baina hori ez du esan nahi, es garela gai, hor aztertseko beste aspektu asko, es? Fizkalidadean barruan, eta hortan gaude, es? Aztertzen, testuak eta bilatzen akordioak, ia zerbait ateratzen, atera aldeen, es? Urren goa egunetan, ze, bueno, daukagu hor epemuga, es? amaikan, hurriaren amaikan. E, bueno, nik uste dote Rajoy ondo erakutsi du ez duela balio, es? Gobernatzeko España, España oso anitxa delako, eta oso asimetrikoa, eta ez baduzu lertzen hori, eguneroko kudeaketan, eta ez baduzu sinisten politikan, eta da justu, behar duguna momentu honetan, ba, noski, inabilitatuta dago, baina baita ere esan behar da, aldiberean ez dagola inolako gehiengorik, alternatiborik, kongresuan, es? Daukagu independentistak eta independentistak, nahi dutena momentu honetan, da, Espaniatik alde egitea, eta ez Espaniari proposamen berri bat egitea, gobernu berri bat izateko, es? Baina, ukizuten, aukera galanta, Espaniako gobernu aldatzeko, eta izain zen, ba, Pedro Santzez aurkeztu zenean, es? Eta, kurioso, es? Baina, EH Bildu, aurka boskatu zuen, eta, bueno, Eskerra Republicana, PDK, eta inbat jende, ba, aurka boskatu zuen, es? Ha, komentzio, que tiene de preocupa, que zero nacionalistas tenen eniglidia de lo que ocurre en Katalonia. Euskadi, eta Euskadi, Euskadi, hainan, eta eta, guztia, eta berri bat zituziなたizarren bautik katalika, eta hainan, eta harri espaldi, eta Aokera, lagundako bautik Stationan, eta ea, eta hor 관�itu eginaza horreitzen izan eta. Euskatu egin da, hatiaren, ak ere, eta eta Euskadi, eta hainan, eta horak, eta hor quelquesan, estabilidad institucional, por lo tanto, y por el respeto al acuerdo entre los dos partidos, porque es bueno para Euskadi, es bueno para la convivencia en Euskadi y para responder a los retos que tenemos como sociedad para los próximos años. En ese sentido, no creo que nadie vaya a arriesgar a echar por la borda todo lo que hemos conquistado en estos años, pero en fin, son tiempos en los que ves que algunos líderes políticos expresan su admiración por lo que está pasando en Cataluña y te lleva a la preocupación, porque yo creo que en Euskadi estamos bastante mejor, además venimos de una época muy negra, de décadas de fractura social en Euskadi, hemos conquistado un tiempo en el que la convivencia, al respeto político, está yendo por un buen camino, espero que a nadie, a ningún partido se le ocurra tirar por la borda todo esto que hemos conquistado, y que yo creo que además los ciudadanos vascos lo valoran muy positivamente.